Hola, soy Sergio, profesor de Socratex y hoy os voy a enseñar a crear alias de importación en un proyecto creado con Bite. Para ello voy a crear un proyecto de cero, create bit arroba playtest. Lo voy a crear en esta misma carpeta y en mi caso lo voy a crear de React. Me da igual que sea de TypeScript, que sea de JavaScript. En mi caso lo voy a hacer de JavaScript. Vamos a utilizar un plugin para la configuración de Bite, que va a ser el mismo para ambos. Y bueno, si fuera en TypeScript deberíamos de hacer la configuración en tsconfig, en este caso lo vamos a hacer en JavaScript, en el jsconfig. Prefiero hacerlo aquí porque ni siquiera viene el archivo creado. Entonces, vamos a poner, vale, ya están instaladas las dependencias. Voy a crear una pequeña estructura, por ejemplo, voy a llamar pages, voy a llamar dentro otra carpeta que se llame auth, luego voy a hacer otra que se llame login y dentro pues voy a crear un componente que se llame loginpage.jsx, porque estamos en JavaScript. Hago la estructura, nada, muy sencillita. Aquí lo único que voy a hacer ahora es crear un componente, entonces me voy a crear la carpeta components y bueno, no voy a crear más carpetas, simplemente voy a crear aquí un archivo. Lo voy a llamar, por ejemplo, loginform.jsx y este es el que voy a insertar aquí en la página. Lo creo así rapidito. A ver, ahí está. Vale, ya lo tengo por aquí y este es el que quiero importar aquí, en la página de login page. Yo llamaría por aquí a loginform, a ver si me lo detecta de forma automática. Ahí ya lo tengo por aquí y aquí tengo la importación. ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, yo ya tengo tres niveles de anidación en carpetas y entonces tengo que poner punto, punto, slav, punto, slav, punto, slav y puede hacer que las rutas se queden un poquito complejas. Entonces esto lo vamos a simplificar con los salidas de importación. Para ello tenemos que hacer la configuración para el compilador, tanto en un archivo jsconfig como en bit. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear este archivo jsconfig, que no bit no lo crea, si es un tsconfig sí, si es un type script. Entonces sería un jsconfig.json y aquí, bueno, abrimos llaves, tenemos que llamar a compiler options y aquí lo que tenemos que hacer son paths. Esto podemos hacer o individuales o podemos hacer que sean dinámicos. Por ejemplo, individual, yo me podría crear uno que sea arroba components. Vale, está escrito bien. Y aquí un array y aquí yo pondría punto, slav, src, guión y entonces entraría en la carpeta components. Esto tiene un problema y es que esto va a funcionar, pero tendríamos que ir añadiendo uno por cada uno, ¿no? Por ejemplo, components, assets, pages, lo que sea. Si luego añadimos uno hay que modificarlo, hay que modificarlo, hay que modificarlo, entonces normalmente esto no se hace, esto se hace dinámico. Además, también podemos poner, si quisiéramos, esto es sobre todo interesante, una url base que suele ser el punto o podemos poner el punto src, ¿vale? Y entonces nos lo agarramos aquí. Esto sí que es interesante cuando vamos poniendo varias. La verdad es que da un poco igual cuando tenemos una dinámica, daría un poco igual ponerlo que no. Entonces lo podemos dejar así y para hacerlo dinámico lo que vamos a hacer es arroba, slash, le vamos a poner el asterisco, para que nos lo vaya generando solo y aquí que esto entre a punto, slash, src, slash, asterisco. Y esto nos va a ir creando una por cada carpeta que tengamos. Además, tenemos que añadir una configuración en vtconfig. Lo voy a poner por aquí al lado que lo vea mejor. Aquí, por no hacerlo a mano, vamos a usar un plugin que lo vamos a instalar aquí. En pien, esto nos vale, como he dicho antes, tanto para TypeScript como para javascript. Yo lo he instalar, el proyecto lo he creado con pienpien y esto lo podemos instalar para desarrollo, porque eso nos hace falta un desarrollo. Una vez que la tenemos instalada, vamos a ver cómo os importa, que lo tenemos por aquí. Y esto simplemente lo pegamos en el archivo de configuración y lo metemos aquí en la parte de plugins. En principio ya tenemos la configuración hecha, vamos a ver si me lo coge ya o a lo mejor tenemos que reiniciarlo. Porque a veces cuando se hace la configuración hay que reiniciar el proyecto. Aquí no lo tengo ni siquiera abierto, porque en principio no nos hace falta. Vamos a ver, vamos a quitarle la importación. De todas formas, ahora lo podemos probar. Si yo le quité de aquí la importación y vuelvo a hacer la importación automática, a ver si me lo coge, ahí está. Pues que ya me lo está cogiendo Visual Studio Code y ya me está haciendo la ruta con arroba slash components login form. Y me quito el de estar poniendo el punto punto slash, punto punto slash, punto punto slash. Si yo esto por ejemplo la página, esta de login page, la importara por ejemplo en app. Vamos a ponerla por aquí abajo para que veáis que esto está funcionando. Y esto es login page. Vale. Login page, me ha hecho la importación, perfecto. Yo ahora puedo levantar el proyecto para que veáis que esto funcione y nos saldrá abajo de la página. A ver, lo tengo por aquí. Ahí está. Y ya nos sale por aquí el login form. Entonces, es una forma muy sencilla. Esto se puede aplicar en cualquier proyecto. En este caso de Vite tenemos que hacer la configuración. Dependiendo las herramientas que usemos y demás. Puede que tengamos que hacer una configuración extra o no. O a veces solo tenemos que hacer la configuración del JSConfig o del TSConfig. Pero bueno, esta configuración de aquí siempre es la misma. Como digo, puede variar si queremos hacerlo automático, si queremos hacerlo manual uno a uno. Si queremos quitar de aquí lo que sería la base y poner la parte en el Baseware URL. Como queráis hacerlo. Pero yo creo que puede ser muy interesante. Así que espero que os guste y que lo uséis en vuestros futuros proyectos. Si es así, dadle a like y suscribiros. Si queréis ser desarrolladores fullstack, no dudéis en visitar nuestra web y os informáis del bootcamp. Gracias y un saludo. Hasta la próxima. Gracias.